A lo que vinimos el día de hoy, estaba comentando que se aprendió bien a tocar todos los temas de actualidad, y bueno, en términos de construcción de narrativas, desde la mirada externa, hablar de Venezuela siempre es sumamente interesante, ¿no? Soy de las personas, y bueno, varios de las compañeras, de los compañeros, de los compañeros, consideramos que la construcción de la narrativa chavista está en pleno desarrollo de la construcción filosófica y política del chavismo, y quiero que me comentes un poco sobre el tema de cómo construir la narrativa del proceso bolivariano, cómo construir y cómo explicar en países como, por ejemplo, Argentina, el proyecto de la revolución bolivariana. ¿Cómo explicarlo con mis palabras de argentino? Yo creo que, digamos, en Venezuela lo que se está gestando ya hace unos 22 años, de que Chávez asume, por suerte, el poder, es una capitanía, una comandancia a nivel regional, de hacia dónde hay que ir, de bancarse como si fuese una suerte de represa o de dique a nivel continental, todos los golpes imparables del imperialismo, del poder, del sistema central del poder mundial, y que lo está aguantando y lo está aguantando mientras nosotros nos reacomodamos a nivel regional, dejamos nuestras diferencias de lado de una vez por todas y entendemos que hay otras potencias también en el mundo a las cuales nos tendríamos que acercar. Eso Chávez ya lo había entendido, prácticamente apenas asumió. Por eso mismo nos ayudó tanto a los demás países. Realmente Chávez creía, como Maduro cree también, como la revolución cree en una integración regional. Es realmente un proyecto de patria grande. Hay que entender que está comandado por Venezuela, eso es innegable, innegable. Y uno lo entiende, creo, más cuando está allá, porque ve el nivel de compromiso de parte del pueblo con la revolución. Uno puede ir a barrios humildes y ve a la gente cómo te habla de política, cómo te habla de geopolítica, cómo hay muchísimos estudiantes universitarios, incluso en los estratos más bajos, algo que no pasa tanto, bueno, pasa en Cuba, por ejemplo, pero no pasa tanto, no quiere decir que no pase nada, pero allá pasa mucho. Hay muchos estudiantes de estatus bajos con estudios universitarios que te hablan de política, que apoyan la revolución y que a pesar de que el bloqueo está golpeando duro, por supuesto, no ha logrado entrar en la magnitud que el imperialismo quería, gracias a esa protección, no solo a la protección estatal, sino al nivel de conciencia que tiene el pueblo de abajo, ¿no? Que es fundamental. Sí, decime. Sí, no, es que se traduce también en el tema de la unión cívico-militar, porque, vamos a ser sinceros, yo lo dije hace poco, creo en un video, que cómo, digamos, se ha producido la fractura de ese paradigma de escuelas de las Américas en Venezuela, donde tenés militares patriotas y que provienen del pueblo, justamente, ¿no? Como en Chile, que tenés por ahí más de los sectores oligárquicos de poder, que responden, allá no, allá es distinto. Y eso es fundamental para construir realmente una patria soberana, independiente. ¿Cómo afrontas tú, Diego, que es algo que me llama mucho la atención y es bueno explicar, sobre todo para las personas de Venezuela que nos están observando y de otras partes del continente, cómo explicar el intento de algunos sectores o de algunos actores de las clases políticas, ¿no? Que quieren borrar de los análisis a Venezuela, es decir, quieren hablar, y tú lo decías muy bien en el último video que subiste el día de ayer, que ya vamos a hablar de eso bastante polémico, ¿cómo quieren hacernos ver como si fuéramos la sarna? Siempre suelo echar broma con esto y decir que somos la sarna del continente y que en los momentos de brillo, de éxito económico, de éxito continental, de alineación de la geopolítica latinoamericana, Venezuela arriba. Y hoy es sumamente agotador observar en todos los análisis cómo se elimina la palabra de Venezuela y cómo es un tema que no quiere ser tocada, y a eso le quiero sumar algo que es algo que también nosotros pudimos romper, que es el tema de la diplomacia. La diplomacia pasó, gracias a la revolución bolivariana, a ser una diplomacia, valga la redundancia, entre comillas, solamente diplomático. La diplomacia pasó a ser entre los pueblos y hace que personas que no tenemos en la actualidad cargos diplomáticos, que estemos totalmente vinculados a aparatos burocráticos de los estados, hoy podamos tener este tipo de debate y podamos conversar y tal vez analizar a profundidad estas cosas. ¿Cómo tú explicas esas ansias de quitar la palabra de Venezuela en la geopolítica y en la comunicación? Y claro, lo que pasa es que pasó con Cuba en su momento, ahora pasa con Venezuela, es la mala palabra, el comunismo, Venezuela, la izquierda, es el diablo en el continente, es el ejemplo que no hay que seguir, como han dicho Julio Borges y toda esta manga de opositores venezolanos que piden intervención militar a su propio país, y es que Venezuela justamente no es el ejemplo a seguir y es lo que quieren inculcar porque saben que si los pueblos despiertan no va a ser tan fácil controlarlos, una vez que se tiene conciencia ya es imposible controlar a la gente, si el pueblo quiere conciencia. Es decir, Venezuela marca el rumbo ese, sin duda que la derecha es muy metódica, es implacable, tiene todos los medios de comunicación a su disposición, y esto ha sido tejido hace décadas, muy de a poquito, todo el tiempo, las 24 horas bombardeándote a través de las corporaciones mediáticas en su momento que Chávez era un dictador, siempre el mismo discurso de que violaba los derechos humanos, cuando sabemos el nivel de vida que se alcanzó en Venezuela gracias a la revolución, incluso se dieron ese lujo de decir, tomen muchachos, yo les presto a ustedes, lo necesita Argentina para salir del pozo de la crisis del 2001, tomá, te doy, pagámelo cuando puedas. Y ahí ya salen los medios diciendo que, ah, pero al 13% de interés, encima que nos presta, igual hay que criticar, cuando nadie nos prestaba. Bueno, esto se tejió minuciosamente y ahora la palabra Venezuela es la palabra prohibida, y te llevan a ese tipo de discusión sin salida, que es decir, ah, pero apoyás a Venezuela, entonces apoyás a una dictadura, entonces apoyás a una crisis humanitaria, o sea, son todos títulos, pero cuando uno hace un análisis un poquito nada más, un poquito profundo, y ni hablar si uno va para allá, es mucho más fácil darse cuenta de las cosas, se rompe, se rompe todo eso que es un castillo de naipes, que nosotros los pueblos, como decís vos, tenemos que tener ese deber moral de tratar de destruir ese castillo de naipes mediático, hablando, debatiendo, mostrando videos de lo que pasa allá, vos hablando, vos estás en Argentina ahora, como venezolana, hablando también en mi país de lo que es tu pueblo, pero es el deber de los pueblos, como decís, ahora le toca el siguiente paso para dar a los pueblos, la unidad real de los pueblos, los políticos van y vienen, pero el pueblo consciente tiene que quedar para construir una verdadera patria grande. Ese ánimo de aniquilar y de satanizar el proyecto bolivariano y el proyecto chavista, considero también, al menos en Argentina, ha sido influenciado obviamente por el último modelo político que gobernó durante los pasados cuatro años en este país y lograron instaurar en el sentido común, en el imaginario colectivo de algunos sectores de la sociedad argentina, todo lo negativo de Venezuela y ahí la importancia del tema de los medios de comunicación en este país. Yo quiero saber, Diego, ¿qué fue lo que te inspiró a ti a apoyar el proyecto bolivariano y a dar esta batalla comunicacional tan grande que estás dando en este momento? Porque no es sencillo para nosotros encontrar comunicadores populares como tú en cualquier rincón del mundo, defendiendo, y como dicen ustedes, bancando la revolución bolivariana y ese amor por el proyecto bolivariano. ¿Qué te inspiró? ¿Y cómo logras codificar un mensaje para aquellos sectores de la sociedad argentina que sencillamente satanizan o sencillamente están negados a escuchar una voz diferente? Porque siempre me gusta analizar y decir, no es lo mismo, y tú lo mencionabas en el video, la vara con que miden a Venezuela con la vara con que miden a otros proyectos de la región que tienen situaciones mucho más graves en estos momentos, como por ejemplo el golpe nefasto y neofascista que está sufriendo nuestro hermano pueblo de Bolivia. Bueno, uno, la verdad por lo menos me considero alguien de que no soporta las injusticias, y cuando hay una injusticia tan pero tan grande y tan artificialmente construida sobre Venezuela, esta mentira tremenda que hay sobre, primero que había una crisis humanitaria, te decían, como diciendo es culpa del gobierno, o sea, tenías a los yanquis diciendo que había que meterle sanciones y bloqueos para embriar al pueblo, pero la culpa es de Maduro, del gobierno. O sea, los yanquis no tienen nada que ver, la culpa era de Maduro, ok. Después ves a los opositores venezolanos hablando que hay que invadir Venezuela, que tienen que venir los gringos a brindar la batalla final contra el mal de la revolución y liberarlos, ¿de qué? Que no sabes de qué, porque la realidad es que, ojo, no estoy para nada de acuerdo con lo que está sucediendo con los venezolanos en el exterior, como en Ecuador y en Perú, que los han maltratado y mucho, mucho, y es una realidad, se dieron contra la pared, vieron lo que era viajar al exterior realmente sin planificarse, porque no está mal viajar a otro país, hay que planificarlo, por supuesto. Y ellos le han hecho muy mal a Venezuela, porque vos hablás con cualquier argentino, por ejemplo, y te dicen, bueno, ¿y por qué los venezolanos se van entonces de Venezuela, si están tan bien como vos decís? Y yo tengo que aclarar y decir, no, yo no estoy diciendo que están muy bien, te estoy diciendo que no están tan mal como te dicen los medios. A ver, si hablan de Venezuela, ¿por qué no hablan de la crisis que tiene Colombia? Perú, de Perú nadie habla. La cantidad de pobreza que hay en Perú, en Chile, que por suerte el pueblo reaccionó para mostrarle al mundo lo que realmente estaba pasando, por suerte, ahora ya nadie pone a Chile de ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, lo que estaba pasando, bueno, lo que pasa en países de Centroamérica, República Dominicana, lo que pasa en Medio Oriente con países que están siendo bombardeados, pero hablan nada más de Venezuela. O sea, a ese nivel tenés que llevar la discusión para darse cuenta. Está bien, hablá de Venezuela y de la crisis, pero también hablá de las demás. Acá en Argentina mismo, y especialmente, por supuesto, en época de Macri, la cantidad de pobres, la cantidad de pobres, la cantidad de desocupados, y nadie lo ve. Los venezolanos que vienen a Argentina, que son opositores, no le muestran a la familia la Villa 31, no le muestran la cantidad de gente que hay en calle Corrientes, la hermosa avenida Corrientes con los teatros, pero la cantidad de gente que hay pidiéndoles limosna ahí en el suelo, cosa que yo no vi en Caracas, por ejemplo. Entonces, mi conclusión de lo que yo vi es que en Venezuela yo no veo una pobreza estructural, por la gran cantidad de viviendas sociales, principalmente, y porque el Estado está presente, las cajas CLAP, etcétera. Imaginate si no tuviese bloqueos entonces, ¿no? Ahora, yo en Argentina todavía veo una pobreza estructural. Colombia, Chile, Perú, Ecuador, hay pobreza estructural todavía. Brasil, por favor, hablemos de Brasil, lo que es Brasil. Yo tuve la oportunidad de ir a Río de Janeiro, y te vas a Ipanema, Copacabana, todo bien, pero haces dos cuadras para atrás del hotel, y es terrible. Empezás a ver la realidad. Yo recorrí el centro de Río de Janeiro en un colectivo, decimos acá, en un micro, a ustedes como les decía autobús, en un autobús. Claro. Y ahí ves realmente cuadras completas de gente durmiendo, pidiendo limosna, y vos decís, ah, opa, qué diferencias, qué contraste que hay. Y con esto termino, Jennifer, bueno, te decía entonces, por un lado, la impotencia que te da una mentira tan enorme y la injusticia que se da contra un país que realmente se ha animado a decirle basta al imperialismo, ese es el verdadero pecado de Venezuela, y por otro lado, vivir en carne propia lo que se ve allá, lo que se experimenta allá, y contrastarlo con el resto del continente y darse cuenta que la mentira es enorme. Y que el venezolano tenía tan alta la calidad de vida con Chávez, cuando no estaba tan bloqueado el país, cuando el barril de petróleo, por supuesto, llegó a 120, que ahora lo que pasó fue que bajó la calidad de vida. Y cuando uno baja la calidad de vida, que lo que no quiere decir es que esté tirado en la calle pidiendo limosna, le duele. Y yo no entiendo eso. Pero por eso no vas a ir a otros países a explicar que te percibe una dictadura, que te estabas muriendo de hambre, etcétera, etcétera. ¿Entendés? O sea, es difícil de analizar. Creo que hay un muy buen análisis que hay que partir del origen y la raíz de cuando los indicadores o los índices macroeconómicos del país se han venido abajo y particularmente tienen gran influencia en el bloqueo. Recordamos muy bien que empezó con Barack Obama, por las llamadas sanciones, o que Venezuela era considerada un peligro. Recuerdo que el decreto de Barack Obama decía que, bueno, que Venezuela era un peligro. Y desde ahí empezó también la campaña de bloqueo informativo, porque se decía que las sanciones eran solamente a los funcionarios siempre chavistas, asociados a narcotráfico y todas las palabras malos, y no comprender que, a fin de cuentas, estas sanciones iban a afectar en todos los niveles al pueblo venezolano. O sea, no eran unas sanciones solamente al gobierno o a funcionarios del gobierno. No, no, eran unas sanciones que iban a impactar agudamente en el bloqueo del país. Y esto siempre hay que recordarlo, porque muy bien mencionas, no es lo mismo comprender a una Venezuela sin sanciones, sin bloqueo económico, que comprender a una Venezuela con un proyecto soberano, que es uno de los grandes pilares de la Revolución Bolivariana. Y creo que ese es el temor, el carácter soberano de Venezuela y el carácter que expandió de la soberanía de cada uno de los pueblos y de integración regional para con los pueblos. Diego, volviendo a la coyuntura actual, que es necesario hacer un breve análisis para que se comprenda, porque, bueno, a uno constantemente le llegan mensajes. Dice, explícame qué pasa en Argentina, Alberto sí, Alberto no, quién es Solá, qué es el peronismo, qué no sé qué. Y esa cantidad del bombardeo mediático de la realidad de hoy, de la política exterior de la Argentina, y sobre todo de la posición de la Argentina hacia con Venezuela. Qué bueno que es complicado, que es un análisis a profundidad, pero, bueno, es importante transmitirle esto a las personas que nos están viendo, porque, en serio, constantemente llegan consultas de que el presidente dice algo, de que el canciller puede ser que haga otra interpretación. Y, ¿cómo tú le explicas cuál es la traducción, sobre todo estas dos últimas semanas en la mediática, de las declaraciones? No solo del presidente Alberto Fernández, sino del canciller Felipe Solá con respecto a Venezuela. Bueno, primero, qué difícil la pregunta que me hiciste. Seguíme preguntando de Venezuela. ¿Viste? Así como cuando me preguntaste de Venezuela, digo, guau, qué difícil. También al revés, porque yo creo que son dos procesos políticos que tienen un contenido muy complejo y están en unos momentos muy complejos, y es nuestra realidad, es nuestra coyuntura hoy en día. Y hay que tratar de explicarla y de explicársela a la gente con palabras y de formas más sencillas, ¿no? Porque a veces nos ponemos con todas estas formas de hablar y etcétera, y en la realidad concreta, ¿en qué se traduce esto? Bueno, en primer lugar, para explicar la coyuntura actual de Argentina, hay que entender que pasó alguien llamado Mauricio Macri, que en cuatro años endeudó al país por más de 200 mil millones de dólares, que es la cantidad que tardó Cristina y Néstor en desendeudar en 12 años el país, ¿sí? En primer lugar, como siempre, el condicionante del poder financiero mundial ante cualquier país que quiere ser soberano. ¿Por qué no? Por supuesto a ellos les conviene mantenernos endeudados. Cristina desendeudó, Macri volvió a endeudar, hizo muy bien la tarea Macri, porque Macri respondió a todos los poderes económicos que los llevaron al poder, les dio todo lo que ellos quisieron, y al pueblo absolutamente nada. En primer lugar, eso. Segundo lugar, para entender, las internas caen dentro del peronismo argentino, hay que remontarse a la época de Perón, y la realidad es que esto ya es una opinión personal mía, por supuesto, yo no creo en el peronismo de derecha, centro-izquierda, centro-izquierda, centro-derecha, o sos de izquierda, o sos de derecha. O sea, no podés estar en el centro y decir, sí, porque estoy con la burguesía, porque vamos a decir si el término burguesía tiene más de 200 años, y la realidad es que sigue estando, es la alta burguesía, los banqueros, los grandes empresarios, es eso la burguesía y punto. Y la realidad es que yo no puedo estar bien con el pueblo y bien con la burguesía, porque la burguesía nunca va a querer pagar lo que tiene que pagar de impuestos, nunca va a querer pagar los salarios que tiene que pagar, nunca va a querer tener más derechos para los trabajadores, porque simplemente se constituyó como burguesía y clase dominante en base a la explotación del otro. Entonces eso no cambió nada, es más, empeoró, empeoró totalmente. Entonces, el peronismo de izquierda es Perón y Evita juntos. Evita como una gran revolucionaria y Perón como una estratega increíble, sin igual. Y en ese lapso entre Perón, Evita y hasta Néstor sucedieron muchas cosas. Entre ellas una dictadura militar feroz como la de los 70, que arrasaron especialmente con sindicalistas, que eso no es casualidad, no es para nada casual, aquellos que defienden y están organizados para defender los derechos de los trabajadores. No es casual que haya pasado un Carlos Saúl Menem, en donde Carlitos Menem siempre todos te tiran la chicana a los periodistas de la derecha diciendo, bueno, pero Menem era peronista y mirá lo que hizo. No, no, hay una diferencia entre lo que uno dice y entre lo que uno hace. O sea, yo soy lo que hago, no lo que digo. Menem decía ser peronista e hizo todo lo contrario a lo que un peronista debía hacer. Privatizó medio país, nos entregó al FMI, etc. Entonces, luego vino Néstor, vino Cristina, empezaron a cambiar las cosas, empezamos a tener más derechos los trabajadores, empezaron a estatizar fuentes estratégicas, recursos estratégicos, como lo que es YPF, empresa de petróleo, etc. En ese lapso, por supuesto, hay muchos que estuvieron en el poder y se hacen llamar peronistas de derecha. ¿Ok? Y la realidad es que luego de que Cristina deja el poder, ¿cómo explicarlo? Bueno, ella hizo un gobierno espectacular, pero la realidad es que no la alcanzó para ella ganar sola las elecciones en el 2000, bueno, el año pasado. No la alcanzaba, Cristina, increíble, ¿no? Ustedes hubiesen pensado que Chávez se lance y no gane. Bueno, acá en Argentina hubo una maquinaria mediática tan infernal en contra de ella, con el marido muerto, que no es poco, ¿sí? No es poco, ni más ni menos, que si bien tiene un caudal de votos impresionante, Cristina no la alcanzaba para ganar las elecciones. En base a eso hubo que hacer alianzas, e hicimos alianzas con los peronistas de derecha, ¿sí? Entonces todo un combo peronista, en donde hay peronistas de izquierda, de derecha y de centro. Ok, Cristina es la peronista de izquierda, y después tenemos muchos que son peronistas de centro y derecha. Entonces en ese combo tenemos a Masa, por ejemplo, que fue enemigo acérrimo del kirchnerismo, y ahora lo tenemos como presidente de la Cámara de Diputados, fue primer diputado por el frente de todos. Entonces, se entiende que hay internas que yo creo que ya comenzaron, que se van a tener que definir cuando vengan las próximas, en dos años, las elecciones para senadores. Vamos a ver quiénes se postulan, quiénes son. Por suerte la tenemos a Cristina, que es presidenta en el Senado, en la Cámara Alta del Congreso, muy importante, donde se aprueben o no los proyectos de ley que se hacen en la Cámara de Diputados. Y esa es la pelea que hay. O sea, nosotros no estamos peleando solamente en contra de las élites financieras, Estados Unidos como representación, como la cara visible de esas élites financieras. No estamos peleando contra el COVID. Estamos peleando contra todo eso, más contra las internas. Eso es lo que está pasando. Y Venezuela, en este combo, también es un problema más, entre comillas. No sé si se entiende. ¿Por qué? Porque no tenemos un país que nos ayudó, tenemos un país, digamos, no hipócrita en su política exterior, que siempre dice lo que piensa y hace lo que dice, y es el malo. Y nosotros, si nos ponemos del lado de Venezuela en una forma totalmente con la boca abierta y Venezuela y vamos maduro, la realidad es que estamos muy condicionados. Y la pregunta es si Argentina va a ayudar más a Venezuela saliendo primero y acordando con los grandes acreedores internacionales, la reestructuración de deuda externa gigantesca que tenemos, que nos están todo el tiempo diciendo, ojo, porque si decís esto, te va a pasar esto. Básicamente eso es lo que nos está pasando, para traducir. Por eso es recontra complejo el panorama argentino. Yo lo veo muy complejo. Te juro, me da ganas de llorar cuando veo lo que está pasando. Pero el análisis que estás haciendo muy oportuno, creo que más o menos tenemos opiniones muy similares y es donde las personas se preguntan y el porqué de mi pregunta hacia ti es que no se comprende, que son raros, que un día dicen una cosa y un día dicen otra. Yo creo que para que también Venezuela, por parte de la Argentina, pueda tener una ayuda verdadera, como tú la mencionas, una política exterior que sea solidaria, sea más o menos lo que se está realizando, que haya respeto y reconocimiento, primero, del gobierno de Nicolás Maduro, que ya el presidente lo hizo. Que si en las entrevistas, que si en los análisis, los medios tradicionales de este país, los medios hegemónicos de este país, descontextualicen, hagan y generen matrices, opiniones falsas. Eso ya es otro tema que genera en los grupos de interés y en los grupos de presión del país, otro tipo de noticias, otro tipo de interpretaciones. Pero no podemos dejar de lado la necesidad y es una de las razones de este live. No podemos dejar de lado tratar de aterrizar, de hacer a comprender a las personas todo esto, porque la información está siendo muy rápida, está avanzando mucho, pero es como tú muy bien mencionas, hay que cuidar, primero, la estabilidad política nacional, la forma en que se construyó el Frente de Todos para, como bloque sólido, poder ayudar y poder ser solidarios con Venezuela, porque como muy bien lo analizamos desde el inicio, lo que se está jugando en Venezuela no es cualquier cosa. Y vuelvo al tema, hoy es el natalicio de Bolívar, estamos jugando un proyecto continental, estamos jugando algo que realmente marca no solo la política de estos años, estamos hablando de políticas que están marcando los siglos venideros, nuestras generaciones futuras y en medio, aparte de una coyuntura real que es una crisis mundial que es el coronavirus y bueno, bastante podemos hablar de eso, pero estamos en situaciones muy, muy complejas. Yo quiero, Diego, también mencionar algunas de las cosas que las personas nos han estado diciendo, porque creo que es importante interactuar, nos han mandado saludos desde varias partes y nos han hecho comentarios y los estaba anotando. Dicen que la pelea también es académica, o sea, que desde la academia también se quiere borrar el tema de Venezuela y es importante realizar y dar el debate ahí. Me mandaron a decirte, Diego, te amo. Quiero que sepas que yo solo transmito los mensajes que llegan a Ceprendió. Y me mandaron a decir que ojalá existan muchos Diegos para nuestra revolución en el mundo, porque la verdad necesitamos esta forma de comunicar y esta forma de decir algo, a mí me gusta decir esto, decir la otra cara de la moneda, porque siempre escuchamos a una de las versiones, que es las versiones hegemónicas, las versiones tradicionales, pero nunca la otra parte. Nos están escribiendo también de Bolivia, Diego, diciéndonos que lo que están afrontando es realmente complicado, que si le podemos enviar mensajes de solidaridad, y bueno, por supuesto, o sea, el hermano pueblo boliviano está sufriendo la mayor arremetida que en la historia contemporánea de estos últimos años, se está viendo, o sea, con la injerencia de organismos internacionales, con el golpe fue militar, el golpe fue muy nefasto y aparte los agarró el coronavirus, entonces, lo que está sucediendo en Bolivia, que es un pueblo tan noble, que es un pueblo soñado para nuestro continente, que ha sufrido de historias muy crueles, hoy en día está dando una batalla por la democracia, por la vida, también nos están inscribiendo desde El Salvador, diciéndonos, estoy aprendiendo un poco la realidad de países tan importantes como Venezuela y Argentina, así que tengo dos cuentas abiertas, por si no estás leyendo ahí, yo estoy leyendo por allá, activos de Caracas, la patria grande de Bolívar no se vende, ahí, ¿qué nos están diciendo? Considerando que nos encontramos viviendo el proceso de reseteo mundial, ¿cuál será el papel de Argentina frente a este reacomodo? Saludos de Venezuela, ajá, esa va para ti. Lo principal, como dije, es reestructurar la deuda y sacarnos de encima primero eso para poder proyectar algo, como los presupuestos nacionales, si no tienes un presupuesto cómo proyectás, qué vas a hacer, con cuánta plata, cuánta plata vas a destinar para una cosa o para otra. Yo espero sinceramente que sea un papel que no nos encuentre arrodillados ante los mismos de siempre, ya que tenemos un mundo multipolar en donde China, no tengo dudas, que está avanzando a un ritmo impresionante desde la inteligencia artificial, robótica, desde lo que tiene que ver con, bueno, la fábrica del mundo es China, también como una gran tenedora de deuda estadounidense. tenemos que estar aliados con todo el mundo y como hizo Chávez, como hizo Chávez en su momento, así que vos Estados Unidos no me vendés repuestos para mis aviones militares, bueno, Rusia me los va a vender, así de simple, el mutuo respeto entre los pueblos, entre los gobiernos, entre los estados, no dejarnos someter por un poder central, la verdad, que es muy difícil, debo admitir que en este momento en Argentina es muy difícil saber qué va a pasar, no sé si se han enterado, ah, bueno, vos y Jennifer lo del tema de Vicentín, que yo realmente todavía estoy esperando qué va a pasar con eso, digamos que sería muy osado, creo, porque a Alberto Fernández si hay algo que le sobra es inteligencia y haberse aventurado a decir de expropiar Vicentín y que eso no pase, yo creo que sería una pérdida de poder político importante, porque le están ganando, no estarían ganando, porque yo soy pueblo y me interesa que una empresa estratégica de alimentos como Vicentín sea expropiada, y además de entrada de divisas y todo lo que significa toda la industria cerealera en Argentina, estoy realmente esperando eso, estoy esperando también el tema de la ley de medios, que se reflote la ley de medios, algo que hizo Macri cuando asumió fue justamente derogar la ley de medios, tenemos una concentración mediática demasiado grande en Argentina, yo siempre cuando vengo acá y le digo a mis amigos, lo bien digo comparando, que está Venezuela en comunicación, yo me refiero a programas como el de Diosdado Cabello, Azurda Conducta, Mario Silva, etcétera, que dan la batalla, mucha gente lo ve, mucha gente lo ve, y eso es lo que necesitamos también nosotros acá, necesitamos programas de televisión que estén de nuestro lado y que mucha gente lo vea, si bien ahora tenemos C5N como una cadena de noticias muy importante que por suerte está dando la pelea, pero bueno, ¿cómo veo a Argentina? Argentina sinceramente no me es muy difícil contestar esa pregunta, estoy muy pendiente de la hora inmediato y mira vos lo que te ha tirado, yo me podría aventurar a decir que Venezuela está más cerca de lograr la independencia definitiva por las alianzas que está tejiendo hace 22 años con el bloque asiático, es ininterrumpida, que es fundamental, con todos los problemas que tiene, si a nosotros nos meten un bloqueo como le metieron a ustedes, no aguantamos una semana, eso es una realidad, si a nosotros nos cortan el chorro como decimos vulgarmente acá, referente al chorro de divisas, no, chorro ustedes no me acuerdo qué significan. Ladrón. Ah bueno, sí, también acá, chorro, pero... ser chorro, o sea, un chorro es como algo abundante. Algo abundante, bueno, acá un chorro de agua sería como que nos cortan, que nos cierran la canilla de divisas, más que divisas digamos justamente, sí, de transacciones financieras, que los bancos nos cierran las compuertas como ha hecho con Venezuela, no estamos preparados para resistir como pueblo eso, eso es una realidad, y hay que sacarse el ego de encima y decir la verdad, ya el hecho que haya cuatro millones de milicianos te está diciendo algo, que cuatro millones de venezolanos se ofrezcan gratis para defender su patria en contra de un enemigo. Total. Punto, ¿qué más querés que te diga? Eso ojalá tenerlo acá. Es bueno, pero por supuesto que es importantísimo, la base de un Estado, tener defensas para defenderse ante una agresión, pero bueno, por eso, que me disculpe compañero o compañero era que me preguntó eso de Argentina y cómo veía Argentina en el futuro. Ahí nos está escribiendo Seiralí, Bolívar seguía alertando a los pueblos del mundo sobre la terrible amenaza de los países colonialistas. Hoy diría, los Estados Unidos y la Unión Europea parecen destinados a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Entonces, referente al comportamiento de la Unión Europea y ha sido algo que en la historia va a quedar marcado como la ruptura de la diplomacia en términos claros, ¿no? Porque todo esto que está sucediendo en el comportamiento de los organismos internacionales con referente a Venezuela es totalmente nefasto. O sea, es un saqueo vil, pero por la calle del medio de nuestros recursos. O sea, lo que sucedió con Inglaterra y nuestro oro, lo que está sucediendo de autoproclamación de presidente que a nivel nacional está totalmente deslegitimado, pero hay sectores internacionales que lo reconocen. Y el comportamiento con base a esto es terrible. Entonces, yo creo que también se están marcando bastantes precedentes en términos de política internacional y de política exterior con referente a Venezuela y al comportamiento de todos estos organismos, Diego. Bueno, yo quiero ir cerrando porque, bueno, por recomendaciones los lives no pueden ser tan largos para que las personas puedan procesar, puedan hacer otras cosas. Y yo quisiera, primero, Diego, en nombre de muchas y muchos compañeros que mandaron mensajitos diciendo, no, necesitamos muchos Diegos en la lucha por la verdad o por una comunicación alternativa de Venezuela y queremos darte las gracias de antemano como hermanas, hermanos y hermanas del continente que somos porque sabemos la importancia de no solo tu trabajo sino del trabajo de todas las compañeras y compañeros que defienden un proyecto que nos está costando, no hablo del pueblo venezolano, hablo de los pueblos del mundo, nos está costando mucho y que estamos, como diría nuestro comandante Chávez, rodilla en tierra por este proyecto integracional y espacio donde estemos, espacio donde demos la batalla, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para que la soberanía y la independencia sigan siendo los pilares fundamentales de nuestro continente y obviamente el mismo sentir tenemos hacia la patria argentina que es nuestra patria hermana, eso que tú mencionabas en el video de cuando se hizo el préstamo cuando ni siquiera a ustedes le prestaban pero absolutamente nada, eso estoy totalmente y plenamente segura que Chávez lo hizo con un gesto de unidad continental porque el dolor de un pobre en Argentina es el mismo dolor que un pobre en Venezuela que un mismo pobre en Brasil, la lucha es de clases, la lucha es como tú muy bien lo mencionas de la burguesía versus el pueblo y por lo tanto esta concepción y este concepto internacionalista que nosotros ya tenemos como forma, como estilo de vida apunta hacia eso y de verdad Diego, muchísimas gracias por compartir este espacio, esto va a quedar grabado para que lo podamos visualizar, masificar y sigamos construyendo esta diplomacia, no sé si quieres dar, supongo que sí, un mensaje para todas las personas que están conectadas. Bueno, en primer lugar, gracias por los saludos, gracias por conectarse esta gente para escucharnos a nosotros debatir, hablar es muy importante esto, yo particularmente siempre voy a seguir con rodilla en tierra como es el dicho en Venezuela, importantísimo, te agradezco a vos, la verdad que para mí un placer estar conectado y charlando con vos que tenés mucha repercusión también en los medios, tenés las ideas muy claras, es muy importante eso, dar el debate, no dejar de darlo, las redes son nuestra única herramienta, por ahora las tenemos, espero que siga así porque me preocupa mucho las sanciones que ha habido en Twitter, a mí me quitaron en enero mis redes sociales, o sea, a mí en Twitter me suspendieron y desde entonces recuperar un trabajo que tenía de 10 años ha sido sumamente complejo. ¿Con qué fundamento te lo suspendieron? las reglas del Twitter, entonces, me quitaron, me quitaron y sin nombrar todas las persecuciones que uno sufre por decir la verdad, por decir lo que piensa y es sumamente complejo, sumamente complejo tratar de dar la batalla comunicacional, pero creo que esa es la tarea, creo que ese es el trabajo de todas, de todos, de todes y reinventarnos constantemente, ¿no? Viste que el tema de los formatos hoy en día nos están pasando por encima y en medio del coronavirus más y nada, tu canal de YouTube está muy bueno, estaba chusmeando hace rato y viendo todo lo que haces y tienes un lenguaje muy coloquial, muy claro y eso creo que llega y tienes bastantes suscriptores, te estaba chismeando bien y nada, eso, me llama mucho la atención cómo un argentino defiende la revolución bolivariana y lo traduce de una forma que fue lo que hicimos y analizamos durante todo este live, cómo lo traduces de una forma clara y sencilla y te ubico del lado correcto de la historia. Bueno, muchas gracias Jennifer, por muchos live más y le mando de vuelta un abrazo fuerte a los que están conectados, a los que se conectaron, tenemos que seguir tejiendo hermandad, tenemos que seguir entendiendo que o unidos o no hay manera, o nos devoran los de afuera, eso es una realidad, recuerden que el sistema mismo capitalista, el sistema construido por unos pocos nunca descansa, jamás descansa y va a estar siempre para tratar de dividir a los pueblos, que es lo que mejor logra con los medios de comunicación y bueno, gracias Jennifer, espero que hablemos pronto. Así es, y bueno, para terminar, tenemos un horizonte, esperemos, post neoliberal, es decir, la nueva reconfiguración de nuestro planeta, espero que sea post neoliberal, que siga en pie nuestro proyecto soberanista, nuestro proyecto bolivariano, nuestra construcción, saludar otra vez a Telesur por sus 15 años, hermosos. Saludos Telesur. Natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar y nada, sigamos construyendo, sigamos tejiendo redes, muchísimas gracias a Geopolítica Internacional que también se conectó y de hecho, no estoy leyendo todos los comentarios que hay ahí, que son bastantes y no quiero dejarlo desapercibido, viva Bolívar y el proyecto de unidad latinoamericana, saludos de Mérida, Venezuela, saludos de Guayaquil, Ecuador, a rescatar nuestros países del neoliberalismo y el imperio yanqui, felicidades por el programa, a mí me encanta como se prendió, la gente ya dice que es una referencia comunicacional y todo ha sido como medio, bueno, ¿cómo transmitimos esto y cómo hacemos que la gente lo dijera, lo dijera mejor? Viva Palestina Libre, Palestina Heroica, saludos desde El Salvador, aprendiendo un poco de esta realidad, activos desde Caracas, la patea grande de Bolívar, no se vende. Saludos de México, también nos están enviando este proyecto. Saludos México, la tierra de Zapata y Pancho Villa. Así es, bueno, nada, ahora sí te voy a dejar compañeros, unidos y organizados. Nos vemos, venceremos, venceremos, al límite. Chao, chao, amigo. Chau, chau, ¡Gracias!